Pues en un solo frasco se hace toda la unión de los componentes y, como les mencionaba, se permite lograr técnica de grabado total, de grabado selectivo, de autograbado, si definitivamente no defino grabar, no defino grabar, y que definitivamente, de acuerdo a la situación clínica, pues yo voy a escoger las mejores. Entonces, son adecidos que tienen carga, son adecidos que tienen, en el caso de Sinodon Universal, que es uno de los adecidos que más trabajo ni consulta a doctores, tiene 11% de relleno, tiene silano incluido, tiene el SMP, todos ellos contienen agua, entonces hay que frotarlos muy bien, o sea, para que su efecto autograbador sobre la dentina, porque el esmalte siempre se graba con ácido fibólico, pero la dentina idealmente no debe ser grabada con ácido porque estos autograbadores permiten impregnarlas sin necesidad de grabarla, pero debe ser frotada, o digamos que la dentina debe ser frotada sobre la dentina 20 segundos, aireado 20 segundos y fotopolimerizado 20 segundos. Esa es una regla de oro cuando estamos manejando adecidos universales, ¿sí? Que es diferente a adecidos de quinta generación, que podía aplicar los 5 segundos, airear 5 y polimerizar 10 segundos y ya estaba todo. No, acá son 20 segundos de frotado para los ácidos universales, 20 de aireado para evaporar el agua que es un solvente tan difícil de sacar y polimerizar 20 segundos que definitivamente es lo que garantiza que el ácido quede con un alto factor de conversión. Entonces yo puedo trabajar según la cantidad de smart o dentina que tenga, cualquier técnica total, grabado total, o solo grabo smart, o sea, grabado selectivo, o simplemente utilizo el autograbado, el grabado en la aplicación del adhesivo solamente a la dentina sin utilizar ácido fosfórico. Entonces, ese 10MDP, gracias a ese 10MDP, a esa unión química que hace con los tejidos duros del diente, formando esas sales de calcio estables cirulíticamente, pues es que tenemos los valores exactos hoy en día. Pero la condición es la que les acabo de mencionar, doctores, que siempre tenemos que airear por periodos más largos para evaporar el agua, porque si el agua queda presente en los ácidos universales, miren las capas que se forman. Estas fotografías, que me las facilitó el doctor Roberto Espinoza de la Universidad de Guadalajara, lindísimas de sus investigaciones, nos muestran cómo las capas adhesivas no deben quedar tan anchas, ¿sí?, ni deben quedar con estas burbujas, pues, o estos espacios que generan el agua y los monómeros residuos, los monómeros, los solventes o el solvente residual. Entonces, la idea, doctor, de estos nuevos adhesivos es muy importante. Vamos a hablar de cositas que intervienen en el manejo operatorio en todas las restauraciones. Para empezar, hoy en día, si hablamos de protección de que ocupar, hablamos de materiales bioactivos. Hay materiales bioactivos en la actualidad. El MTA, ¿sí?, que hoy en día, pues, los endocistas hablan muchísimo de este material y van a ver ustedes en la tarde con la doctora Patricia, van a ver ustedes, o María Fernanda, no sé si las vi que están, van a mostrar su investigación en la, en la, en el tema de revascularización, revitalización con el MTA, con la guionetina, maravilloso. Pero si ellos, los endocistas, están en la mínima invasión, nosotros también. Entonces, ese MTA o silicato de calcio que se encuentra hoy en día en el Teracal, por ejemplo, este sistema de disco, los ionómeros de virus, siendo ionómeros de virus, son materiales considerados bioactivos por la protección de triunfar, la quelación que hace en el calcio del diente, la, la estimulación que hace para la penetración de los tejidos, pues, definitivamente, permite que logremos esa, esa estabilidad de la restauración a lo largo del tiempo y esa biocompatibilidad de las restauraciones adhesivas que en algunos casos pueden llegar a agredir el cumpleaños que ocupar de no ser bien manejadas. Entonces, y hay el número de biotipo liner, hay el número de biotipo base cavitaria, hay rellenos también, resinosos, duales, que, pues, son reconstructores también para muñol, que también puede ser una opción para reconstruir, pero los materiales bioactivos, o dentro de la biotipidad y estimulación, a los tejidos dentales, biológicamente hablando, pues, lo que el número de virus juega es un papel muy importante. Y para que todos los materiales funcionen bien, la poliolización debe ser también excelente, doctor. Hoy en día hay compañías especialistas en fabricar lámparas de poliolización, que llevan muchos años investigando, yo creo que todos conocemos las grandes compañías que producen lámparas de muy buena calidad, 3M es una de ellas, de hecho, la nueva IMPAR Deep Cube, cuyas propiedades son, no, no, es monobel, es una longitud de onda de 430, 490 nanómetros, suficiente para polinizar lucidinas, canforequinonas, fenilcopanolizoras, cualquier foto que sea presente en las diferentes resinas de diferentes marcas. La capacidad de tener 1.470 milímetros por centímetro cuadrado de intensidad, que es muy interesante en las cámaras actuales, no en todas, pero pues eso es lo que busco cuando miro el perfil técnico de ellas. Me llama la atención de esta específicamente, el tema del Deep Cube, que han logrado colimar, permítanme ver si está casi acá, colimar el haz de luz, y llevarlo al centro para que con más fuerza, permita entrar más al fondo de la restauración que estoy polimerizando, o el adhesivo, o el cemento que está debajo de la restauración que estoy polimerizando, o que estoy adhiriendo a un sustrato, y que necesito que atraviese realmente un grosor bastante amplio muchas veces, en resinas Burk, que vamos a hablar más adelante de ellas. Por ejemplo, que son grandes, profundas, necesito lámparas que penetran, no solamente esa energía necesaria de 16 joules por centímetro cuadrado para polimerizar bien el material, sino que realmente atraviesen el material, lo logren penetrar al fondo, y pues penetrar hasta el fondo, y llegar a polimerizar muy bien el adhesivo y el cementante con el que estoy trabajando, de ser técnica directa o indirecta. Entonces, eso por un lado. Hablemos ahora de las resinas con las que hacemos catástrofes anteriores y posteriores. En el próximo libro del doctor Humberto José Guzmán, que ya Dios Mediante será ya lanzado, o terminado de editar este año, y Dios Mediante lo tengamos en unos meses ya listo para lanzar, para seguir estudiando acerca de los nuevos temas de materiales centrales, allí me tocó hacer el capítulo de resinas compuestas. En este capítulo describí, digamos que la clasificación que las compañías hacen para los materiales, entonces están la resina de máxima estética, y aquí continúan porque son dos cuadros para poder introducir todas las marcas. Entonces, aquí en este primer punto, por esta primera casilla, están las resinas de alta estética y de nanotecnología. Aquí están otras opciones, que son de pronto una opción B más resumida, quizás más económica. Están las opciones o las unidades para posteriores que están en esta casilla, y están las fluidas, que todas ellas tienen también fluidas normales o fluidas bulk para colocar en mayoría de esas pesones. Qué interesante, entonces, porque hay resinas universales, y hoy quiero hablarles de los nuevos materiales universales, y hay resinas para posteriores, que los universales de modos salen posteriores, quizás sí, pero quizás en algunos casos hay ventajas en la manipulación de los materiales para los materiales posteriores. Entonces, debo conocer las diferentes opciones que tienen las compañías para poder trabajar cada uno de los casos clínicos. Si yo les hablo de los materiales que hemos venido conociendo desde hace unos años para acá, cuando yo estaba en pregrado, solo tenía cuerpos. De hecho, tenía de pronto una dentina, que era una universal, un opaco universal, y de pronto un incisivo, perdón, un incisal universal. Hoy en día tenemos dentinas, cuerpos, esmaltes y traslucios. Y específicamente, hoy quiero contarles acerca de estas propuestas, de las primeras compañías que lo nació a estas propuestas al mercado, pues allí estuvo 3M, con sus resinas, conocimos ZC con unas propuestas básicas, y luego empezó Z250, Z350, ahora estamos en Filting Universal, y bueno, hemos venido viendo la evolución de las compañías, y 3M tiene esta propuesta, por ejemplo, a dos dentina, a dos cuerpo, a dos esmalte, ambar traslucido, cuatro opacidades, un solo tono, en este caso, pero son cuatro opacidades diferentes. Y si nos ponemos a mirar, ¿en qué interfiere esto? Si yo coloco mucha dentina, y muy poquito esmalte, de pronto, puedo mirar una resina que tenga, que me quede de pronto muy visible, comparada con el tejido circundante, o lo contrario, si coloco mucho traslucido, mucho esmalte, y muy poquita dentina, como se ve acá, de pronto la resina me puede quedar ligeramente glisosa, entonces yo tengo que mezclar muy bien, o simplemente, colocar cuerpo, que es como la opacidad intermedia, que es la que hemos usado toda la vida, de los doctores. Entonces, cuando me preguntan, bueno, compañías que tengan, toda la posibilidad de, 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 gama de color, este, opacidades, 3M es una de ellas, dentinas, cuerpos esmaltes, translucidos, que si quieres trabajar de manera sencilla, me voy solamente con, el cuerpo, simplemente con resinas tipo cuerpo, en el color que haya escogido, a uno, a dos, de uno, de dos, pero si necesito tapar algo de fondo, necesito colocar dentina en el fondo, y de pronto cuerpo afuera, o si quiero dejar esmalte, porque el guete del lado tiene mucha translucidez afuera, bueno, pues entonces puedo colocar dentina en el fondo, y esmalte afuera, o si me caben las tres, dentina, cuerpo y esmalte, pero yo puedo trabajar resumiendo las, las pórmulas, o sea, yo puedo trabajar con, solo cuerpo y esmalte, o solo dentina y esmalte, o solo dentina y cuerpo, o solo cuerpo, y si quiero colocar translucio, yo lo puedo colocar en el fondo, haciendo como efectos especiales, entonces, quería contar hoy en día con múltiples opacidades, que me permiten hacer las diferentes caracterizaciones del diente natural, entonces, dentina es más opaca, cuerpo es miti miti, esmalte es más translúcido, y translúcido, pues es un efecto ya muy especial, que tiene mucha translucidez, y es más para bordes y cisales, y efectos especiales, entonces, doctor, definitivamente, si logramos entender, cuál es la propuesta, la resina es actual, cuál es la tecnología pura, y 3M es la tecnología pura, o esta resina específicamente, Z350 XT, que quiero mostrarles hoy algunos casos, con filter universal, con Z350 XT, con filter one bulk, son materiales nuevos, y que estoy trabajando bastante, que quiero compartir las cosas, que de pronto podemos hacer, con estos materiales, entonces, tenemos, nanotecnología pura, pero que sean todas, de nanotecnología, es decir, CILCE, de 20 nanómetros, CIRCOIA, de 5 nanómetros, y, de pronto, grumitos, que todas ellas, de partículas, y que si en el tiempo se va desgastando, pues que se caigan partículas chiquititas, que se vayan saliendo, de estos clústeres, y que, en un cambio, ni en estabilidad de color, pues, ni de mucho desgaste, a lo largo del tiempo, entonces, digamos, un material como este, específicamente, empiezo hablando con CILCE, pero si no te dijiste, porque sé que muchos de ustedes, ya la conocen, es una recena que, que ha venido siendo trabajada, para dientes anteriores, posteriores, restauraciones directas, indirectas, miles, oiles, chica, carillas, cualquier tipo de restauración, pues, me permite hacer múltiples restauraciones, inclusive, restauraciones de colores muy blancos, hoy en día, con colores extra blancos, donde, W esmalte, X, W esmalte, W esmalte, W esmalte, o los cuerpos extra blancos, que son, o blanco y extra blanco, ¿sí? Y B, o y a uno, o las dentinas blanca, y a una dentina, que me permite, colocar en el fondo, el más números, para poder, digamos que, desde el fondo, hacia afuera, y creando más luz, en la restauración. Ahora, entramos a los materiales universales, digamos que, ya estamos escuchando, que las compañías, nos están hablando, de cementos universales, materiales universales, y, hace un año, bueno, hace un año y medio, ya, ya vamos para dos años, 3DM, nos mostró, nos lanzó, al medio, al medio ental, al medio teórico, este nuevo material universal, que es el restaurador, que es una recién inversión resumida, yo les quiero contar, la experiencia que he tenido, me parece muy interesante, porque, porque me simplifica, las técnicas, digamos que, yo complemento, Z350, con este material, porque, a veces utilizo el uno, si necesito utilizar, varias opacidades, si necesito algo más sencillo, quizás, puedo trabajar, más fácil, con el interior universal, solamente son cuerpos, y un solo opaco, que se llama, pink opaque, entonces, ¿cómo es el tema? Sirve para lo mismo, restauraciones directas, e indirectas, anteriores, y posteriores, tiene una química, muy interesante, y es que, tiene monómeros, que controlan, la contracción, eso es bastante interesante, doctores, ¿por qué? Porque estos monómeros, hacen que la resina, en espesores de 2 milímetros, no contraiga tanto, antes nos tocaba poner, un milímetro, un milímetro, un milímetro, polimerizar cada milímetro, aquí con esta, ya puedo ir hasta 2 milímetros, tranquilamente, sin tener problemas, ¿sí? Gracias a que este AUDMA, y este AFM, monómeros controladores de tensiones, de alto peso molecular, permitan que la resina, no contraiga tanto, y que contraiga con menos fuerza, por tanto, no se desadapta de las paredes, porque ellos, hacen que, de liberadores de tensiones, pues igual, la resina no, se adapta bien, protege al diente, contra la microfiltración, y son, digamos que restauraciones, que permiten, o son monómeros, que permiten que las restauraciones, pues, tengan más novedad, porque viven mucho más adaptadas al diente, protegiéndolo, a lo largo del tiempo, y esta resina, tiene otros monómeros, de alto peso molecular, como el DDMA, el UTMA, ¿sí? que también, reducen la contracción, que le permiten, manipularla, de una manera rica, no es chicluda, es fácil, de moldear, y con un relleno, de casi el 80%, que la mayoría de resinas, digamos que hoy en día, pues eso es lo que yo les miro, que tengan un alto porcentaje de relleno, en este caso, 3M maneja un promedio del 80% de relleno en peso, para sus materiales, y toda ella, como les menciono, en nanotecnología, pues permite que el brillo, y la retención del brillo, sea bastante estable en el tiempo, y que definitivamente, pues el paciente sienta más comodidad, en cuanto a que no se les, en... fácilmente las propiedades, psicomecánicas, son maravillosas, la fluorescencia, la radiopacidad, han sido muy mejoradas, y esto es lo que hace, que las resinas compuestas, hoy en día, tengan un alto nivel, doctores, para ser escogidas, con un matador, de una muy buena longevidad, yo sé que las cerámicas, son de mayor longevidad, pero una resina compuesta, brinda muy buenas propiedades, hoy en día, a las diferentes restauraciones, y para los pacientes, muchas veces, en la opción de costos, al reducir costos, por ser de manejo directo, o indirecto, hecho por el autólogo, en el consultorio, pues igual, disminuye costos, y permite que muchos pacientes, sean muy bien restaurados, con materiales, y técnicas, menos invasivas, menos costosas, y más fáciles de realizar, o en menor tiempo, entonces, las opacidades, por ejemplo, en el caso de, de fíjate y diversas, son, son ocho cuerpos, de vida, un cuerpo extra blanco, que es más blanco, inclusive, que este extra white, es más blanco, que el de la Z350, y un pink opaque, que les quiero hablar, bastante, de este color, doctores, esos nueve, digamos que, esas ocho masas, de vida, cubren los 19 colores, esas ocho masas, resumen los 19 colores, de vida, y ese extra blanco, resume definitivamente, también, los colores, extra blancos, de la guía vita, en un solo color, se puede lograr, cualquier tipo de blanco, que estemos buscando, en dientes aclarados, con dientes, con aclaramiento entero, pero el pink opaque, es el color que más me demora, tiene algo de rosadito, de fondo blanco, con algo de rosadito, que se pone para tapar, un sustrato oscuro, y que encima, con un cuerpo adicional, logra tapar completamente, piensa usted, en la sumatoria, como mimetiza, perfectamente, el fondo oscuro, entonces, que maravilla, tener materiales, que hayan logrado, estos doctores, que puedan, ocultar, tentinas, afectadas, o tatuajes, de amarga, y que podamos, hacer restauraciones, etcétera, inclusive, en el sector anterior, en el sector anterior, poder tapar, estos efectos, bandera, de la resina, con el diente, es muy interesante, también, entonces, se puede calentar, un día, no con el objetivo, de cementar, doctores, yo creo que los cementar, ya están, específico, espesor de capa, que creo que, para eso son fluidos, pero si se calienta, en algunos países, que tienen, de pronto, estaciones, para que salga, del concurrio, de la gerina, entonces, es una opción, también, pues sobre todo, que me garanticen, que las propiedades físicas, del colegio, no cambien, que eso es muy importante, y que la radiopacidad, sea también, aumentada, porque yo necesito, una carie secundaria, ¿sí? Entonces, eso es importante, también, un material restaurador. La sugerencia, pienso ustedes, de las compañías, en este caso, 3N, dice, para el pincope, coloque 2 milímetros máximo, y polimerice, 10 segundos, perdón, al contrario, perdón, perdón, para el pincopeiker, pincopeiker, coloque 1 milímetro máximo, y polimerice, 90 segundos, ¿por qué más segundos? ¿por qué dificulta más segundos la luz? Ah, ¿por qué? Porque es opaco, ok, y para los colores, cuerpo, ah, sí, eso se puede colocar en 2 milímetros máximo, y usted con 10 segundos, usted lo puede poner, y sale bien, ¿verdad? Qué interesante, esas son propiedades ópticas, de los materiales, que le dicen, cómo trabajarlos, cómo usarlos bien, en este caso clínico, donde hicimos un aclaramiento, un aclaramiento de 10 días, con manejo casero, y manejo combinado en consultorio, solo, pero ese consultorio, pero ese carbamia al 45%, o cuál es el 45%, y en guas, es perfecto, aquí es el importante, y los carbamia, con el XW, capas muy sencillas, adicionando capa a capa, polibilizando cada una de ellas, y vamos a dar una forma más definida, a los dientes, y pues, digamos que, creamos unos dientes un poco más cuadrados, o más trapezoidales, sí, dándole más luminancia al sector anterior, y obviamente más luminosidad, buscando un poco también de mayor luminosidad, entonces, con el extra white, pues ya podemos hacer también, esas restauraciones sobre dientes muy luminosos, dientes aclarados, o dientes jóvenes, de hecho, en dientes jóvenes, hoy en día, tenemos muchas, que lo vamos a ver, en el Congreso, hay un tema maravilloso, más adelante, de hipocalcificaciones, mañana, hipocalcificaciones, o el síndrome de hipocalcificaciones, insisomular, de hipominialización, perdón, insisomular, espectacular, doctor, tenemos que aprender mucho sobre eso, porque, porque, digamos que, hay que saber manejarlo, hay que evitarlo, hay que mirar cuál es la etología, cómo manejarlo, en grados, ya avanzados, en grados leves, pues, se presenta de manera común, pero si yo tengo que restaurar un diente adyacente, pues tengo que hacerlo similar al que está hipocalcificado, entonces, ¿cómo lo hago? Pues con dientes blancos, entonces, aquí yo estoy haciendo esta resina idéntica al diente del lado, que está hipocalcificado, entonces, yo aquí estoy colocando dientes blancos que me gustan, en pacientes pobres, para poder llevar la restauración a un tono más natural, entonces, en este caso, por ejemplo, de esta paciente, que también me devuelvo, en este caso, hicimos hace muchos años, hace más de unos 10 años, una microagración con lo palustre, ¿sí?, para mejorar las condiciones de ese esmalte, que estaba muy opaco, hipocalcificado, entonces, miren ustedes, después de unas 5 o 6 sesiones, con lo que hicimos un esmalte más brillante, luego hicimos alargamiento de corona clínica, con algo de estotomía, de periodoncia, buscando una proporción divina, una proporción mucho más adecuada, más largo que ancho, para evitar este efecto gingival, y efecto de diente cuadrado, y en ese momento hicimos las restauraciones, durante 10 años no controlamos a la paciente, porque, pues, y amor, no estuvo viviendo acá, y miren ustedes, el resultado, miren lo que vimos, aquí va a pasar, esa es la situación inicial, 10 años después, sin haber hecho como una revisión, un seguimiento a las vecinas, y que vemos, restauraciones que ya tienen, de pronto, algo de pérdida de brillo, o algunas zonas de, de pronto, de vacíos, de espacios, entonces dijimos, bueno, vamos a maquillarla, ¿cómo lo hacemos? Bajamos un poco la vecina, la microarenamos con un ciudadano, le coloqué el cuerpo B1, de la FITIC Universal, un poquito de pinte blanco, esto es el B1, efecto Walter Payne, un poquito de extra blanco, capas de más de un milímetro extra blanco, XW, de este B1, y cada capa polinizando la por 20 segundos, el último, color fue un poquito de B1, también cervical B1, el incisal extra white, o terzo medio incisal extra white, y, al diente del lado de ese monómeno, el fondo B1, luego el tinte, y afuera, extra white, que es el color cuerpo, que definimos con alta luminosidad, para el caso de esta paciente, y pasamos de unas restauraciones que estaban sin brillo, ya desgastadas ligeramente, que es una de las razones más caracterizadas, más folibles, y más acordes con lo que, o las características que tienen sus dientes, al de aceras. ¿Y cómo hacemos el acabado de pulido? Porque es que hoy en día, miren lo que es mi tinte natural, es una cosa bella, es algo hecho, por manos de la gente definitivamente, el tinte natural, es la cosa más especial, unos mamillones, son de respetar al máximo, unos periquematíes, ojalá pudiéramos hacer algo medio singular, con estos sistemas de pulido, ¿cómo me gusta pulir? Yo pulir cuatro pasos, yo normalmente utilizo solamente dos discos, los dos más gruesos, y dos cauchos, eso es todo lo que utilizo para pulir, dos discos, dos cauchos, pueden ser dos discos Sofres, los dos Sofres Espiral, sí, en discos para mí Sofres es, tiene liderazgo, Presene creo que tiene liderazgo por su marca Sofres, y Sofres Espiral, pude bastante bien las resinas de Presene, aquí haciendo ejercicios de pulido, en los diplomados, mostrándole a los doctores que, una resina pude muy bien, pude muy bien con la luz, y lo compruebo con el flash de la cámara, para que vean, solamente con cuatro, aquí lo hice con cuatro pasos, que fueron, el paso, el discos Sofres uno, el rojo, el discos Sofres dos, que es el naranja, le hice periquimatides con fresa de grano fino, troncopónica de punta aguda, y aquí utilicé, por ejemplo, los cauchos Shedgar, de Coitelli, que me gustan mucho para trabajar también, igual los Sofres Espiral, me encantan, me intereseño, y miren el brillo, en la misma cita, y eso es un brillo, sacado de manera momentánea, quizás en la segunda cita, que hay un factor de conversión de la resina del 100%, yo ya puedo sacar un brillo más alto, entonces, podemos cambiar, digamos que la comodidad del paciente a través del brillo, que era la consulta de esta pasión, esa fiesta universal, me permite cambiar estas cosas, si, bien, si ustedes aquí, vecinas, que el paciente trae, que ya le han desgastado algo y bien, que me dice, doctora, esto me gustó, se me cayeron unas, esto no tiene brillo, me la siento mal, entonces, digamos que, pues yo les retiro ligeramente, y trato de, nuevamente, ponerle una capa, aquí en el paciente universal, esta es la primera cita, y les aseguro que en la segunda cita, el pulido, siempre, en la que ya le pulen muchísimo más, o sea, pasamos de la restauración, que no ha pulido, que no estaba bien pulida, a una que en la misma cita, pulen muy fácil, y que en la siguiente cita, pulen muchísimo mejor, y hoy en día, vienen en cápsulas, y esto me ha facilitado mucho el trabajo, y me tranquiliza, el tema de la seguridad, de evitar contaminación cruzada, y esto ya está disponible en Colombia, en diferentes colores, yo no solamente necesito colores blancos, yo necesito también colores para paciente mayor, entonces, a veces nos quedamos cortos, no tengo A35, no tengo A4, y lo necesito, entonces, en los materiales, vienen todos los colores, desde el más blanco, hasta el más amarillento, claramente, estos A35, sí, que me ayudó bastante, a obtener, y A4, A4 y A35, para obtener resultados, en paciente mayor, y lograr la completa, la utilización, de este caso clínico, y como les digo, el brillo, es muy fácil de comer, y la siguiente cita, por ejemplo, es el doble, de lo que obtuvo en la primera, ahora, vemos de la zona posterior, en la zona posterior, tratamos de colocar, el inviamaterialismo, y en clase 1, la recomendación, ah bueno, y les menciono, yo he utilizado, muchas resinas, bulking, desde hace unos 8 años, para acá, les confieso, no me convencían, hasta hace un par de años, 3M cuando hace un par de años, me mostró, me facilitó, para que empezara a conocer, la fita, One Bulb, ¿sí? Restorated, que es a One Bulb, PIL, yo dije, esto es otra cosa, esto yo lo pongo, está translúcido, mientras lo trabajo, para que se pueda polimilizar, de una vez polimilizo, cambia su índice de reflexión, y se pierde dentro del diente, y entonces gana opacidad, y eso me hace, que la resina quede muy linda, muy estética, el paciente la perciba, muy suave, brilla, impresionante, que eso no lo veía yo, en materiales para el sector exterior, porque es dando tecnología pura también, entonces, y en la clase 1, ¿cuál es la recomendación? Póngala en 4 mililitros, ¿sí? En la clase 2, puede en la cajuela, ponerla hasta en 5 mililitros, si es más profunda, pues haga los dos incrementos, pero si lo hace 5 mililitros, usted debe polimilizar, 10 segundos por un sal, 10 segundos por vestigar, 10 segundos por igual, o para tiro, para que lo haga, le haga llegar al máximo factor de conversión en el momento, usted sabe que una reseña en el momento, polimiliza hasta un 70%, hay que decir al paciente, hay que cuidarla, las primeras 24 horas, no le pueden morder piedras, o no le pueden morder marimotos, chicharrón, porque pues hay que cuidarla a las primeras 24 horas, igual puedes comer en una hora, pero hay que cuidarla a las primeras 24 horas, ¿sí? Sin embargo, una muy buena lámpara, por lo que llega hasta un 80% de compresión, y eso hace que el paciente pueda comer el primer día tranquilamente, y la vecina pueda amortiguar esas fuerzas de oclusión, y llegar a una, pues a garantizar una salida. Entonces les menciono que, pues es algo que tiene, el marco de Teguapú, que interesante, también esto me llamó la atención, porque me cambió el concepto de las bull, y les confieso, para mí en este momento, mi material de elección para el sector posterior, es Teguapú, ¿sí? Porque trabajo con muchas marcas comerciales, me encanta conocer, porque soy académica, porque me encanta conocer las propuestas, de las excelentes compañías que tenemos en Colombia, mostrándonos todas sus propuestas nuevas, de materiales dentales, 3M tiene un soporte en la literatura, grandísimo, muy, muy completo, y como les menciono, la bull, entonces, en este momento, la única que me hace ese cambio, de índice de retracción, y se mimetiza realmente, en su entorno, en las estructuras de tal, entonces, por eso ahora hago solo técnica bulk and go, o sea, ya no le pongo bulk, o sea, no pongo bull y cuerpo encima, sino bulk and go, es decir, técnica de solo bull, yo pongo todo el incremento al bull, hago líneas esenciales, morfología, polimerizo, y ya está, eso si lo hago a malo, está, si lo hago por técnica de estampado, que es una técnica que me encanta, y me encanta hacerla, con resinas, que controlen la contracción, o sea, de las resinas, ¿qué más prefiero para hacerlo? La estampada, perdón, ¿qué más prefiero para hacer la técnica estampada? son la resina, filter one bulk para posteriores, y filter universal para anteriores, aunque lo puedo hacer con cualquier resina, pero les quiero mostrar cosas que he hecho de esta manera, las estampadas con resina, en sector anterior, pues simplemente un encerado análogo, o digital, yo hago una matriz de silicona, esto lo que estoy haciendo hace más o menos unos 7 u 8 años, porque fíjense ustedes acá, la hacía simplemente sin cubeta, y eso me quedaba pues medio hechecita la matriz, y hoy en día ya me tengo más práctica, y ya le he hecho la curva aprendizaje, ya les cuento cómo lo hago ahora, pero miren, sacaba el molde, digamos así, la matriz, del encerado, y estampaba, cerrando, en anteriores, en este caso, cerrando hidestemas, dando mejor oncología, creando una guía anterior, y simplemente pues estampo, ya tengo todo lo que tengo en el articulador, simplemente pulo los excesos, y ya está, la función está dada, entonces, esa técnica de estampados, yo los invito a que la conozcan, esa técnica de estampados, es una técnica copy-paste, en donde yo copio de un encerado hipnóstico, digital como es este, o análogo, las formas, las alturas, las posiciones de los clientes, y estabilizo planos cruzales, de manera temporal, o de manera definitiva, en muchos casos de manera definitiva, pero con resinas duras, no son muy amigas las resinas fluidas, es decir, no son muy amigas las resinas fluidas para inyección, y para estampar las sobrecaras funcionales, no tiene sentido, entonces, para esto están las resinas que tienen alta carga, más de 80% de relleno, entonces, yo creo que vale la pena hacerlo, en el sector posterior común, en el sector anterior, con materiales, como lo ven acá, con materiales, también para, precisamente con una tecnología, aquí manejé material universal, o sea, filtec universal de canino a canino, y manejé filtec 1-pull, de premular hacia atrás, color a 2, en anterior lo hice con color B2, era un paciente mayor, y pues, creo que logramos un tono, muy similar, aumentar inclusive la luminosidad, color bastante juvenil, pero sobre todo, la estabilización funcional del paciente, el plano cruzal, las curvas y la curva, todo fue devuelto, para que el paciente tuviera una función mutuamente protegida, esa técnica hace muchísimos años que se hace, eso es lo que se hace, muchísimos años, cuando empecé a trabajarla, con resinas nanohíbridas, nanohíbridas, nanohíbridas o íbridas, o microhíbridas, hay un empaquetamiento de alimentos terribles, entonces, fíjense, ¿cuál es el objetivo del estampado? Restaurar zonas posteriores, caras o cruzales desgastadas, devolviendo una dimensión vertical, restituyendo una dimensión vertical, y dejando el espacio en el sector anterior, para reconstruir con cerámica, con resina, con el material, que yo haya decidido, en este caso, lo hicimos con cerámica de canino a canino, en el sector posterior, lo hicimos con resina, con el objetivo de más adelante, cambiarlo por cerámica, y les quiero contar que en este caso, yo creo que ya llevamos unos 8 años de trabajo, y de control, y créanme que es un paciente que no ha definido, todavía cambiarse las restricciones posteriores, por restricciones cerámicas. Si hablo de estampado, también quiero contarles que no puede estampar, otro tipo de restauraciones, por ejemplo, aquí restauramos una porcelana en pandemia, en confinamiento, estábamos en este tema, y el doctor Jorge Gonzalito Mayada, aquí de la Universidad del CIEO, me dijo, viñita, necesito hacer una reparación de un paciente, quiero jugar con el estampado, ayúdenme, quiero conocer con el tema, y le dije, claro doctor, usted es el duro de la cerámica, pero no se lo va a cambiar, y le decía, viñita, estamos en el caso, eso es más allá, y me dijo, para el niño, perfecto, no tenemos una persona al paciente, estapémosle unas resinas, que le reparen esos defectos, de esa mitad de cerámica, de ese puente, o esa prótesis metal cerámica, enceramos este diente, que era el que le faltaba realmente, más cantidad de tejido, enceramos ese diente, y harinamos, protegimos la encía, grabamos con ácido fluorírico, esa cerámica fantaspática, por 90 segundos, colocamos bicarbonato, lavamos, secamos, limpiamos con ácido fluorírico, los residuos, que se llaman sales de hexafluorosilicato, que son contaminantes, se la limpiamos con ácido fluorírico, por un minuto, lavamos, secamos, colocamos silano, en la porcelana, y metal primer, en el metal, ustedes me dirán, pero lo que el adhesivo de 3M, tiene 10M de P, que es metal primer, y tiene silano, que es cerámica, entonces yo puedo colocar también, yo puedo colocar también acá, pues aquí lo dice, doble, digamos así, es decir, coloqué silano acá, por aparte, coloqué metal primer acá, por aparte, y aquí coloqué, el adhesivo, sin duda universal de 3M, que igual trae metal primer y silano, que si no hubiera tenido nosotros dos, pues igual, hubiera podido hacer, solamente con el adhesivo, lo colo, lo baileo, lo saco puro, y pongo el pico peker, miren el pico peker, del diente número 22, miren el pico peker, del diente que más tuvo problema, que fue 13, poli benicio, es una capa de no más de un milímetro, dice 3M, poli benicio, ¿cuánto? 20 segundos, y pongo todo el cascarón de la resina, Filted Universal Restorative, y fíjense, estampo, ya doctor, ya está lista la forma, gracias a que copié, un encerado, que ya ha estado perfecto, entonces el tiempo es más rápido, ya hice todo, ya simplemente el pulido sale, mucho más fácil, y ya tengo definido, que más adelante se vaya a cambiar la protesta, bueno, pero le solucioné al paciente, este caso clínico, ¿qué más les cuento yo? Fíjense ustedes acá, por ejemplo, en este encerado, donde hicimos paso a paso, el encerado de manera progresiva, para rehabilitar un paciente, que tenía mucha erosión, sí, entonces le dije, bueno, vamos a estamparlo en las zonas posteriores, para estabilizarlo, y voy a colocarle, en anteriores, como eran, estabilaciones palatinas y vestibulares, y le voy a colocarle, en vez de carilla palatina y carilla vestibular, dije, voy a hacer una zona, una zona corona tipo E, tipo, corona en V, en V, sí, o sea, V-Shames, la describió la literatura, o sea, corona en V, parecía una corona bastia, sí, corona en V, solamente, como vestibular partido, pero preservando, como el esmalte inicialista, más conservador, pero miren, ustedes, como empecé trabajando la estabilización posterior, simplemente, uno a uno, fui estabilizando todas estas oquedades, pues las enceré, y pues la matriz salió del encerado, y fui estampando la forma oclusal, una a una, en término esta, le pongo teplón, y pues estampo esta, sí, pero siempre poniendo teplón en el diente adyacente, voy estampando una a una, miren, teplón acá, teplón acá, aquí hago técnica adhesiva, estampo, y fíjense, una a una, voy ganando toda la morfología de la cara oclusal, y puedo estabilizar a un paciente, de manera más fácil, de manera más predecible, y en este caso, este paciente, que no definió, hacerse un retratamiento de otomía, porque tuvo, por siete años, ortodoncia, en sus, en sus catorce, prácticamente de los catorce, a los veintiuno, tuvo ortodoncia, y no deseaba conocer, lo que era un braque, nuevamente, su vida, y no más, si me pueden rehabilitar, de manera restauradora, yo les pido el favor, pero yo no, no voy a hacer más ortodoncia, igual tenía algo de reabsorción, entonces, busquemos, qué forma lo podemos, mejorar ese arco, que aparte está, deforme, generando unas, bordillas cruzadas, en algunas zonas, y doctores, con el estampado, de premolares hacia atrás, y en el sector anterior, con restauraciones de cerámica, de silicato y litro, logramos mejorar, ese arco funcional, y estéticamente, lo mismo en el interior, simplemente retirando resinas, y estampando, de manera adictiva, lo que el paciente necesitaba recuperar, de los deslastes, proporcionados por la erosión, en la técnica estampada, yo puedo hacer las matrices, de esta manera, yo mandé a hacer, una copia de las, cubetas metálicas, lisas, y entonces, esto es lo que tengo ahora, yo tengo, mis cubetas, para hacer, mis matrices, esto es, silicona, memosim, de la compañía Kulser, es un momento, en Colombia simple, y hago, mis matrices, para posteriores, para anteriores, siempre trato de hacer, que los dientes, que yo voy a estampar, si voy a estampar tres dientes, pues, tengo un toque anterior y posterior, que ojalá no esté cerado, para que me digan, hasta donde, bajar la matriz, cuando yo estampo el material, ¿no? Entonces, normalmente, lo que se sugiere, es que, si yo voy a cerrar, una boca completa, pues, tratar de cerrar, hasta el seis, o hasta el siete, y que el ocho, sea el toque, o si solamente tiene, hasta el siete, pues, cerrar, hasta el seis, y que el siete, sea, el toque, o sea, no es cerrar el siete, para que el siete, sea el toque, ¿sí? Entonces, aquí ven ustedes, también estoy haciendo, estampado allí, en el sector anterior, una a una, estoy mejorando, la morpología, de los dientes anteriores, de un encerado, estoy haciendo un copy case, doctor, simplemente, y estoy logrando, que en menor tiempo, con una técnica más estabilizada, en cuanto a lograr la forma, yo pueda tener, como resultado final, seis dientes anteriores, generando una guía funcional, una guía anterior, preestablecida en el SAA. Entonces, definitivamente, TRECIME tiene una, o nos presenta, un abanico de materiales, miren, para el sector anterior y posterior, Z250, Z250XT, que son utilizadas en instituciones académicas, y de, instituciones de salud, digamos que son, residuos un poco más económicas, porque son más resumidas, digamos que, hay unas más, con más tecnología, con más carga, con más relleno, con más nanotecnología, que son Z350XT, y FITER Universal Restaurativa, que es esta que ustedes sacan, que es la nueva, en la versión, digamos que, resumida, simplificada, estas todas sirven para anterior y posterior, y esta específicamente sirve para el sector posterior, que es la FITER ONE BULT Restorative, que es, la que se puede colocar en bloques hasta de 4 milímetros, y que utilizo mucho en el estampado, para el sector posterior. Yo quiero ya prácticamente, dando final, con dos casos clínicos, quiero mostrarles acá, en este caso, una, yo les llamo una, endocrine, o más bien una, endoverle, ¿sí? Este paciente va para entonces, pero me lo revisten antes, para que le hagan la restauración de dos, que en pandemia también, o en el confinamiento, digamos así, fracturó dos dientes, entonces no, pues se fue endodosia, y núcleo y corona, yo les decía no, no, ahorita no hay laboratorio, yo les decía en ese momento no, miren, tenemos que solucionar esto de manera muy conservadora, yo voy a hacer la incrustación en resina este diente, y arriba, en cambio también, yo no le voy a hacer, no incluir la corona, aquí una incrustación en resina, y más adelante le cambia a esta también, pero, por ahora lo que está fracturado, pero acá yo veo muchos males, acá yo veo muchas solides estructurales, yo le voy a hacer una, una reconstrucción, un build up, una reconstrucción, yo arené primero que todo, para hacer micro retenciones con arenado, en este caso en seco, bio-art, óxido de aluminio, y un bien con ácido poliacrílico, porque aquí coloqué este, yo no, este yonómero sí, de lisi, echa, que viene en cápsula, y rellené, también voy a colocar allí, ufugi, uketagmola, uketagenecien, utremer, o sea, y o números que reconstruyan, pues, el diente, y generen una base cavitaria, entonces, aquí ya tomé las impresiones, estas son las cavidades para las incrustaciones, hice la inferior con, y a la superior, pero no, está en la superior, dije, pues está en la anterior, y no creo que tengo, que puedo hacer una retención macro, tipo ficha de leno, sí, entonces, no voy a hacerlo de esta manera, entonces, le hice esa preparación, y bueno, aislé el modelo, de yeso, y empecé a trabajar, esta es la resina, aquí tengo un recién terminada, esto se va a cocción, durante 10 minutos, yo la coloco en el microondas, 10 minutos en agua, para que haga un, digamos que, para que esté en agua hervida, por 7 minutos, porque dura 3 minutos, en llegar a ebullición, y de ahí en adelante, en los 7 minutos restantes, le hacen el termocurado, y aquí ya está la resina pulida, inclusive la alcancé a caracterizar con tímites, pero está en la resina recién pulida, es una resina que no le envidia nada, una serie a aplicar doctores, yo creo que, pues en algo donde, yo tenía que hacer algo rápido, algo fácil, algo no tan costoso, pues yo, creo que, fue la recorrupción, hacer unas incrustaciones en resina, bulk, estos filtros, y aproveché, esa macrorretención, y como les digo, las microretenciones, pues me las da, el microdenador, o esas partículas de uso de arrepiento, entonces aquí les estoy mostrando, como, como es la forma, de la restauración, la morfología, que me permitió, de hecho, funcionalmente, trabajar el paciente, voy a pasar acá, un poquito más rápido, y, el brillo, me sorprende el brillo, para ser un material, de acertor posterior, me parece un brillo, maravilloso, fantástico, yo creo que, además lo fácil que se logra, es lo que más me sorprende, y se puede lograr más todavía, aquí, listos para acertar, ¿qué debo hacer? Arenar, hay un material de estabilador, ¿debo hacer en microretenciones? ¿Con qué? Con reducido de aluminio, 50 micrómetros, en una expresión, que ahora lo hago en húmedo, antes lo hacían seco, ahora lo hago en húmedo, y aquí, estoy haciendo microretenciones, estoy lavando, secando, y coloco ácido fosfórico, en el smart-te, lavo seco, ¿sí? Los 15 segundos, recomendados en la literatura, lavo y seco, y luego coloco, ah, bueno, también microereno, la incrustación, ¿cuánto tiempo? Solo se va más de 5 o 6 minutos, y luego lavo y seco, y le pongo silano, en todas formas, me gusta ponerle silano, o de alguna vez, le pongo la de cimo universal, que también contiene silano, entre 3M, cimo universal, contiene silano, al diente, también le pongo la de cimo universal, que como les dije al principio, se afrota 20 segundos, se airea 20 segundos, pero todavía no lo voy a polimerizar, porque esto es una técnica indirecta, entonces lo polimerizo, ya cuando lleve el cementante a la posición, o la restauración con el cementante a posición, entonces, ¿cuál es el cementante? Reis ultimate, color transducido, es un cemento resinoso dual, que necesita de adhesivo, y de grabado ácido asmalte, si es que así lo defino, y aquí estoy cementando con reis ultimate, cemento dual, resinoso, cemento adhesivo, y aquí cemento inferior también, doctores, digamos que hay la posibilidad de hacer restauraciones, muy fácil, muy estable, entonces quiero decir que me voy a gastar, este tipo de restauraciones de resina indirecta, hace 22 años funcionando, y para mí eso es un éxito absoluto, entonces yo digo, cuando me dicen, ay, pero es que mejor cerámica, hoy en día, en técnica indirecta a una resina, tiene muy poco que envidiarle a una cerámica, los que yo soy mis doctores, y por eso es que hay resinas maquinadas, de hecho, lo importante es saberlas hacer, saberlas preparar muy bien, y finalmente, y vamos a terminar para hacer nuestras preguntas, fíjense acá, una técnica de estampado, haciendo técnica directa e indirecta, entonces, me remiten también a este paciente, esta paciente se hizo, ahora hace unos meses, una cita en su seguro social, o en su institución de, entonces, fue a su seguro, y le dijeron, usted tiene que hacerse ahí, una restauración polimérica, porque pues, pero conservadora, entonces yo dije, ve que lindo, pues no voy a mandar una corona, ni nada de esto, entonces yo dije, voy a prepararle una mili-lei, o sea, una ocluso vestibular, y aprovecho para llevarle a posiciones miedos, claro, yo pregunté, y la autoncia le llevó de la mitad del paladar, hasta ese punto, le llevó ese mular, entonces, pues más que bien, porque yo dije, pero como así con la autoncia no le llevaron hasta el puesto, no, que hasta ahí lo lograron, y que como gran cosa, porque la gente estaba en la mitad del paladar, entonces dije, bueno, voy a hacerse la indirecta del 26, por eso tomé impresión escaneada, miren, tomé un escaneo, y temporalicé con un material que me gusta mucho de DC, que se llama Rebotec, que es un bisacril, es una bolita de acrílico para dejar temporal de allí, enceré, ah, bueno, pedí a mi técnico que me enceraran los otros dos identos, o sea, el 16 y el 46, y para qué, para estamparla, simplemente para sacarle una matriz, y estamparla directamente en boca, o sea, y le pedí, porfa, mándeme los modelos articulados, y mándeme un troquelito de Geller, que yo lo pueda sacar, este troquelito de Geller, es el de Sarahoria, que yo puedo sacar, entonces me mandó, los modelos impresos, ¿sí? con la morfología diseñada, para yo poder sacar la matriz, y me mandó el troquel de Geller, para yo poder hacer la introducción sobre ese modelo, ¿sí? Entonces, tomé las matrices de silicona, estos mimositos de Pulser, que es simple, y, esto es, las matrices que logré hacer, y, con filter one book, ¿sí? la hice sobre el trabajo, sobre el modelo de Geller, así, aquí, vencela, el diseño de la preparación, es una ocluso vestibular, y el troquel me permite sacarlo, pulirla muchísimo más fácil, llevar la cocción más fácil, entonces, lo que tengo que hacer es, aplicar un aislante, un separador, tipo caucho, que lo consigo acá fácilmente, y con filter one book, hice mi restauración, miren la matriz, entonces, llevo el bloque completo, la condeso con una, con el condensador de bolita, y, estampo, estampo la resina, polimerizo muy bien, por todos los lados, voy a adelantar acá un poquitito, polimerizo 20 segundos, por cada superficie, y este es el resultado, entonces, ah, que mire esos excesos, no importa, los pulo, a que le quedo con excesitos, la voy a pulir, pero la forma, el tamaño, la altura, la morfología, todo está, todo está, entonces, con disco softlex, le quité el separador, aquí softlex, el segundo paso, el softlex, y con softlex espiral, aquí entonces, primero el plánico, luego el rosado, y ya lo doy el máximo a la resina, ¿sí? Es muy fácil, que ya lo reciban muy colectivo, la termocuro, en hago la ebullición por 10 minutos, y ya está lista para se evitar, en su 100% de factor de convención, o sea, 100% dura y polimerizada, listo, termino aquí, areno, hago esa hidroabración, miren, areno, la superficie, es decir, hago microforos, y, ha listo mi cementación adhesiva, voy a hacer por release ultimate, y entonces, esta es la restauración, fíjense que, de todas formas, el diente está más amarillento, y vean cómo lo vamos a corregir, por eso la dicen, el color luminoso, de uno a uno, no son colores muy buenos para esto, y simplemente, después de arenar a la incrustación, ¿qué le hago? Coloco adhesivo, no más, si es polisilano, ya está incluido el adhesivo, y al diente, ¿qué le hago? Lo grabo, el esmalte, la hago y seco, coloco adhesivo, y sin polimerizar el adhesivo, del diente, y de la restauración, coloco el cemento, llevo a posición, y listo, ya estamos listos, con la restauración, cementada, estas son las directas, 16 y 46, entonces, estoy simplemente, fíjense ustedes, probando, aquí estoy, alisando todo, para colocar mi prestación directa, por eso aquí, sí polimerizo el adhesivo, entonces, lo pongo, y baileo 20 segundos, lo polimerizo 20 segundos, y ya cuando lo tengo polimerizado, lleno la cavidad, como yo lo muestro aquí, ya, lleno la cavidad, y con la matriz, estampo la forma, haciéndole presión, poniendo, lo hizo por todos los lados, voy a matar un poquito, y separo, de manera interproximal, con el microcut, del TDD, que me encanta, para técnica de estampado, porque yo necesito, pulir por interproximar, separo, y simplemente, estampo, ahí pulo, con las fijas, de grano fino, de comet, porque sin uso de metálicas, tiene que ser de grano fino, entonces de comet, y ese es el resultado, esta es la, que quedó hecha, de manera indirecta, estampada, esta se hizo, de manera, esta es la indirecta, esta es la antes y después, de la indirecta estampada, la estampé en el modelo, y la semente, esta es la indirecta, y estas son las dos directas, que las hice directamente en boca, o sea, puse el material allí, y estampé la forma, con la matriz, y eso es lo que quería compartirles, el fin de la tarde de hoy, doctores, en esta horita, en donde, quería mostrarles un poquito más, de la autología adhesiva, que nos proporciona tantos beneficios, y tanta estabilidad, hoy en día, en los diferentes casos químicos, muchas gracias, y bueno, que voy a tratar de las preguntas, recuérdeme el nombre de la doctora, que me va a estar acompañando, por hacer las preguntas, por favor, gracias, gracias, hola doctora, mi nombre es María Fernanda Vázquez, soy docente del programa de odontología, gracias, mi doctora, muchas gracias, muchas gracias, excelente intervención, gracias por compartir sus conocimientos, y sus experiencias clínicas con nosotros, bueno, en estos momentos, damos apertura, al panel de preguntas, por favor, en toque, acá preguntan, que cuáles son los beneficios, de los adhesivos de octava generación, parados, con los adhesivos de última generación, a ver, digamos que la séptima generación, es muy parecida a la octava, de hecho, a veces me preguntan, bueno, pero los adhesivos universales, no son los de séptima generación, sino los de última generación, yo diría que, para no confundirlos, hay que llamarles mejor adhesivos universales, pero yo digo, bueno, los adhesivos universales, que yo, yo los llamo octava generación, ¿por qué? porque son los que tienen actualmente, 10 MDP, en su contenido, porque son los que sirven, para técnica de grabado total, grabado selectivo, autograbado, porque son los que se llaman, universales, entonces, digamos que, los de séptima generación, fueron en un solo frasco, fueron hechos en un solo frasco, pero, algunos de ellos, con pH, muy ácidos, y no funcionaron tan bien, entonces, ahorita, estos nuevos adhesivos, son los universales, tienen pH, no tan ácidos, son, mil, H, son un pH, sí ácido, pero mil, suavecito, es un pH, en el caso del presente, tiene 2,7, 2.7, ese es el promedio, 2,3, 2,5, 2,7, es un pH, más favorable, y al ser universal, pues, yo ligo la técnica, entonces, cuando yo pregunto, y bueno, y qué, ¿usted graba o no graba en tina? Sí, el otro me dice, no, doctores, eso depende de la situación clínica, eso, hoy en día, si yo tengo un universal, una adhesivo octava negación, yo, depende de la situación clínica, ¿hay mucha dentina? ¿Es dentina vital? No, me va a empezar a grabarla, es que la adhesivo ya la está grabando, pero hay mucho esmalte, o hay dentina no vital, ah, pues yo grabo el esmalte, y grabo la dentina no vital, no hay ningún problema, o, es un diente, es una incrustación, es un diente vital, tiene dentina vital, pero tiene esmalte, bueno, son grabados selectivos, solo grabos esmalte, pero esa es la ventaja, que me dan los asesinos universales, más bien, la diferencia grande está, con los asesinos de quinta generación, los de quinta sí, no son autograbados, pero séptima y octava, son autograbados los dos, y octava, pues, son los universales, que pues, tienen la gran ventaja, de tener la mayoría de ellos, monómeros especiales, como el 10MF. Muchas gracias doctora, bueno, por acá le tengo otra pregunta, en la práctica clínica, ¿qué es el propósito, cuál es la ganancia, de hacer ese precalentamiento, de las resinas, antes de su uso? Yo te confieso, yo no lo hago, yo te confieso, yo no lo hago, y vivo en Bogotá, ¿sí? Es decir, 3M, se los menciono con nombres propios, yo sé que hay dos compañías, o la compañía que primero nos recomendó esto fue, Miserium, Miserium, una resina italiana muy buena también, Miserium, que no, que se puede calentar su resina, que por qué se puede utilizar para cementar, bueno, pues, es una recomendación de ellos, digamos que es la única compañía que hace realmente esa recomendación, calentarla para que pueda ser utilizada como cementante, porque al fluidificarla, pues, puede llegar a ser, eh, un uso, pues, o permitir un uso como cementante, sin embargo, yo digo, sigue siendo el fotocurado, ya, bien, pero, es una frustración muy profunda, no me puede pensar bien, además, la espesor de capa es mayor que el de un cementante, entonces, yo digo, bueno, no sé, no la utilizaría, no la fluidificaría con efectos de volverla a cementar, la única es lo que dicen ellos y también lo que dice 3M, que fluidificarla para que se pueda manejar de manera más suave, o sea, simplemente, para que no quede tan dura cuando uno la saca, sobre todo, en climas muy fríos, ustedes no tienen ese problema, ustedes bien felices, hayan su tierrita caliente, ustedes tienen esa resina siempre al clima, entonces, no tiene ese problema, pero es que a veces acá, cuando hace mucho frío, le saca esa resina, ese cuñincito duro, y tratar de hacer y así, entonces, el objetivo realmente, que por lo menos 3M en este caso, recomienda y que garantiza que no cambien sus propiedades físicas, es para, para que se manipule mejor, y para que salga mejor cuando yo la tengo en un cómulo, para que salga más fácil cuando la comprima con la pistola, es para eso nomás, ¿sí? Pero otras compañías como Miserium la recomiendan también para cementar, para que sea utilizada como Miserium la recomiendan también. Bueno, ok, bueno, vamos con otra pregunta, esta pregunta es, la resina Bullfin, Bullfin, perdón, han ido evolucionando, pero ¿qué cambios han propuesto las casas comerciales, en sus propiedades ópticas y biomecánicas, que a usted la han convencido en su uso, y para que la use con mucha frecuencia en su práctica clínica? Yo, 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 yo les se los dije en el principio, oye, de verdad, yo honestamente les digo, yo, a mí no me gustaba la resina Bull, yo, yo decía, hace 8 años, yo decía, guaca, pilar, no me gustan, es que no me gustan, yo sigo utilizando cualquier resina, de las que he venido utilizando para anterior y posterior, y seguiré siendo amiga de ellas, porque no me gustan la Bull, es que es tan lúcia, es gris, es fea, y hace 2 años, cuando conocí, Filtek One Bull, que es la nueva, porque hay una anterior que era, y me la meto más la lúcia, esta Filtek One Bull, y la diferencia es que sí cambia su índice de reflexión, es decir, una vez polimerizada, ella se vuelve más opaca, y se mimetiza, pero les digo, de verdad se los digo, sin sesgo, porque trabajo con muchas marcas comerciales, se mimetiza perfectamente, y se pierde completamente, en el entorno, es decir, uno dice, mucha que linda, o sea, de verdad, estéticamente, lograr estética en el sector posterior, también es algo muy bonito, entonces, eso me ha llamado la atención, y eso es lo que hace, que hoy, hoy, sea mi material de elección, en el sector posterior, ¿sí? El sector anterior, me fascina, S350, Filtek Universal, y quizás hay marcas muy lindas, también en el mercado, que ofrecen también, efectos, digamos, de alta estética, para el sector anterior, pero el sector posterior, me parece, que es la única, en este momento, que tiene ese beneficio. Bueno, doctora Mónica, muchísimas gracias, por esta excelente intervención, por compartir, esos tips, de su práctica clínica, con nosotros, por compartir su conocimiento, muchísimas gracias, doctora, la esperamos pronto, acá, en Montería, bueno, entonces, un abrazo, bien caluroso, de esta tierra, gracias, Dios te quita, que pronto esté con ustedes, o que ustedes, déjame también.